Bien dicen por ahí que no se deben mezclar los negocios con el placer. Consejo que no siguen muchos personajes en las telenovelas que hasta terminan enamorados de sus jefes. Otra de jefe y secretaria, aunque en este caso era jefa y secretario, es porque el amor manda. Y es que Jesús, Fernando Colunga, aunque casado para que no lo separen de su hija, cae rendido ante el amor de Alma Blanca Soto.